Soy Fray Diego Orlando Cerna Salazar, el prior provincial de los frailes domínicos en Colombia. Nuestra comunidad, conocida comúnmente como frailes domínicos, tiene como nombre institucional orden de predicadores. Fuimos una comunidad fundada por Santo Domingo de Guzmán, en español, en el año de 1216. La comunidad realmente fue fundada en Francia. Santo Domingo de Guzmán funda la orden pensando en la necesidad de la predicación en un mundo marcado por las herejías, por la pobreza, por el descuido de la misma iglesia para predicar en determinados lugares de Europa. Y Santo Domingo entonces funda una comunidad en la que busca integrar los aspectos de la vida monástica, como es el estudio, la oración y la vida en común, con la vida de los clérigos que están dedicados a la predicación, a la enseñanza fuera de los conventos. Entonces logra así esa integración y ese es como, digamos nosotros, el gran aporte que hace Santo Domingo de Guzmán a la iglesia. Estamos en muchos lugares del mundo. En este momento la orden tiene cerca de 6.000 integrantes, 6.000 frailes. Pero también tenemos lo que llamamos la familia dominicana, en la que están las monjas, con muchos monasterios en todo el mundo, y las religiosas, comunidades femeninas de vida activa. Igualmente también están todos nuestros laicos, a los cuales también consideramos parte de nuestra familia dominicana. La orden dominicana en Colombia viene realmente como primera comunidad en el 1528, pero en el 1524 viene un obispo que fue nombrado para Panamá. Su nombramiento fue en el 1521. Por eso hemos estado en unas discusiones históricas de saber si celebramos nuestros 500 años de presencia en el territorio colombiano en el 1521, cuando fue nombrado este obispo, o si en el 1524, cuando él llega realmente a Panamá, que en ese momento era territorio colombiano, o si en el 1528, cuando realmente llega una comunidad realmente constituida aquí a Colombia. Como les decía, nuestra carisma es la predicación, por eso después de nuestro nombre siempre va OPE, Orden de Predicadores. Pero acompañan a esa predicación, ya lo decía, un estudio profundo de la Sagrada Escritura, de la teología y la filosofía, la vida de oración y la vida comunitaria. Son cuatro elementos del carisma, estudio, oración, predicación y todo eso en vida comunitaria. Nosotros aquí en Bogotá tenemos tres conventos. El convento Madre, donde están los estudios institucionales, que es el convento de Santo Domingo. Tenemos el convento de San José, que atiende la Universidad de Santo Tomás y atiende también a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y este convento donde estamos ubicados, donde viven los frailes directivos de la Universidad de Santo Tomás y también vive el puro provincial. Aquí en Bogotá, propiamente en Soacha, hay un barrio que se llama Cazucá, bueno, un sector que se llama Cazucá. Allí tenemos nosotros una parroquia que recibimos hace unos cuantos años, pero que veníamos atendiendo a esta comunidad desde hace más de 20 años. Queda al sur de Bogotá, es una zona marcada por la pobreza, por la violencia, por el desplazamiento. En otro tiempo tuvimos una presencia también en Monte de Galilea, pero ya concluida nuestra labor allí, dejando una parroquia constituida, se la entregamos a la diócesis. También tenemos el Colegio Santo Tomás, que es el primer colegio fundado en Colombia. El Colegio Jordán de Sajonia, la Universidad Santo Tomás, con sedes aquí en la 52 con novena, la 63 con novena, la 73 con novena y en el campus universitario que queda en la 220 con autopista. Bueno, la orden dominicana en Colombia desde hace muchos años ha tenido un florecimiento vocacional importante. Hemos tenido, por lo general, ingresan a nuestro pre-noviciado, que es la primera etapa que se hace en Tunga, un grupo de entre 15, 20, 25 jóvenes. En el noviciado ya llegan unos 10, 11 o a veces menos. Y aquí en el convento de Santo Domingo, donde estudian la filosofía y la teología, en este momento tenemos unos 28 jóvenes. Igualmente, cuando terminan su formación institucional, los jóvenes son enviados durante un año a lo que llamamos el año de pastoral, y es a vivir en una comunidad en concreto antes de su ordenación diaconal y después su ordenación presbiteral. Cuando Santo Domingo funda la orden, la funda con un propósito fundamental, y es predicar para la salvación de las almas, o sea, la salvación de los hombres, pero es una salvación integral, una salvación de su espíritu, una salvación de su vida, de su realidad, de su entorno. Esta orden dominicana, junto con la orden franciscana, incluso en la cronografía religiosa, se ponen como dos columnas. Se dice que Santo Domingo y San Francisco son dos columnas de la iglesia que las sostuvieron en un momento muy difícil de la iglesia. Y hoy también que estamos atravesando momentos difíciles para nuestra iglesia, las ordenes religiosas están llamadas a ser un testimonio de santidad y de entrega a Dios. La experiencia dominicana es una experiencia muy bonita, máxima de hoy, cuando nosotros estamos comprometidos fuertemente con el estudio, o sea, con el aprendizaje de las diversas ciencias filosóficas y teológicas y otras ciencias. Entonces, en un mundo tan altamente intelectualizado, la presencia de los dominicos es fundamental por el aporte que puede hacer al mundo contemporáneo. Gracias por ver el video.